Ya, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta, ya Esta vieja cochina, te está volviendo loca ya Cállese la boca y lárgase de aquí para no agalletearlo que me está haciendo incomodar demasiado ¿Cien pesos? ¿Eso te tiene para comprar un regalo a su nieta? Mire, esto no es una purga ni una tienda cualquiera donde usted se impuesta a ir con su mugreza Mire, yo le supiero que se busque algo más barato Ya que usted no cuenta con el dinero suficiente para ese vestido ¿Y si nada? Déme lo da y yo mañana se lo pago con lo que yo cobre recogiendo basura ¿La basura? Mire vieja cochina mugrosa Ay, qué lindo, yo sé que te le va a gustar a mi nieta Cállese la boca, qué vieja estúpida, con esa astucia, ¿qué le pasa? Yo ando buscando un regalito para una nieta mía que cumple año y yo le ofrecí un regalo ¿Y usted cree que una tienda como esta para usted entrar a buscar un regalo para su nieta? ¿Usted tiene dinero para esto? Claro, yo creo que lo que yo tengo aquí alcanza para comprar algo ¿Tienes un peso? ¿Eso usted tiene para comprarle un regalo a su nieta? Mire, esto no es una purga ni una tienda cualquiera donde usted se impuesta a ir con su mugreza Hágame el favor y lárguese de aquí Señorita, mire, si le falta algo yo puedo barrerle o hacerle todos los mandatos que usted quiera Para gente como usted, no necesito que usted me barra ni me limpia ni nada Necesito que se me largue y no me haga perder el tiempo, vieja cochina ¿Y si...? Nada, ¿y si nada? Déme lo da y yo mañana se lo pago con lo que yo cobre recogiendo basura ¿La basura? Mire, vieja cochina mugorosa, guácala, qué asco Es que usted no entiende que esto no es purga, que se largue, no me haga perder el tiempo, por favor Pero por favor, señorita, ayúdeme, que fue que yo le ofrecí ese regalito a mi nieta, por favor Mire, le dije que no, lárguese de mi vista, lárguese de mi vista Mire, le digo... Pero ya, ¿qué te pasa? ¿Por qué la tratas así? Esta vieja mugorosa, y que buscando un regalo para su nieta, como que esto es una purga aquí Pero, ¿qué tiene? Si ella puede comprarlo, ¿cuál es el problema? No te metas, por favor, que tú siempre estás defendiendo a todo el mundo Pero que tú no tienes ningún derecho de tratarla a ella así Yo solamente, señorita, ayúdeme Ayúdeme, mira, yo solamente quiero un regalo para mi nieta que se lo ofrecí hoy, por favor Yo no tengo más, pero yo le juro que yo puedo venir a hacerle todo el trabajo ¿Eso no le da a ella ni para comprar? Pero que tú no tienes que tratarla así, deja tu grosería Tú no debes de tratarla así, ella es una persona igual que todos nosotros Cállate o cómprale lo que ella quiera Tú tampoco tienes dinero para comprar nada de esta tienda, ¿qué es lo que estás defendiendo? Pero, por favor, señorita Es mi ilusión, yo llévales un regalito Y usted no tiene más dinero, ¿eh? No, yo no tengo más dinero, pero mire, yo se lo juro que yo le puedo hacer todo lo mandado Y limpiar y ordenarle todo lo que ustedes quieran aquí No hay otra persona que me pueda ayudar, por favor Mire, yo le sugiero que se busque algo más barato Ya que usted no cuenta con el dinero suficiente para ese vestido Es que ese es el que me gusta, señorita Bueno, mire, yo voy a estar por el área, cualquier cosa, usted me dice yo Yo estoy obsesionada con este vestido para mi nieta Yo sé que le va a quedar muy lindo Ay, Dios mío ¡Pero vio una porcina! ¿Y todavía usted está aquí? Yo no le dije a usted que se largue Ay, señorita, mire Mire, señorita Yo estoy muy obsesionada con ese vestido para mi nieta Por favor, ayúdeme Es más, mire Ya me pongo la mano, cochina Yo le voy a proponer un trato, mire ¿Qué trato yo voy a hacer con una vieja cochina como usted? Mire, señorita Como usted ya no quiere que yo le limpie aquí Yo voy a su casa y le lavo y le hago todos los oficios y los mandados ¡Muécala! Una vieja cochina como usted, mire Cállese la boca y lárguese de aquí para no agalletearla Que me está haciendo incomodar demasiado Dios mío, ¿cómo lo crees? Lucrecia, pero por Dios, ya basta Lucrecia, no le dije que te calles Ya basta Déjale trancar a esa señora así Oye, ¿qué meta? Dios mío, cállate Mire, ya está arrugando este vestido Dios mío, padre Tú no puedes ser tan... Tú no puedes ser tan... Mire, tú no... ¡Ya! ¡Ya basta! 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 ¡Ya basta, vieja cochina! ¡Te está volviendo loca ya! ¿Qué es lo que tú decís? ¡Ya basta! Déjala tranquila Déjala tranquila Déjala Te lavas tus manos antes de ponerle la ropa Mire, señora Es mejor que usted se retire Porque ya yo no soporto verla a ella tratando la mano Oye, pues es mejor que usted se vaya Yo lo lamento mucho Quisiera ayudarla, pero... No me está gustando el trato que le estaba Yo solamente quería ir ¿Todavía? ¿Todavía sigue aquí esta vieja muy grienta? Lucrecia, Lucrecia, por favor Pero por favor, señorita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por favor, madre? ¿Por qué te me tratas? ¿Tú crees? ¿Qué es lo que pasa aquí, Lucrecia? ¿Qué es lo que le está pasando con la señora? No, le estoy retirando porque ella entró Y estaba entonces ensuciando la ropa ¿Y usted cree que esa es la forma de tratar A un cliente que viene a este negocio? Lo que pasa es que ella está ensuciando la mercancía Aún siendo así Hay una ética laboral que usted debe de respetar Y como empleado se le exijo Dama, discúlpenos Yo sé lo que es venir de abajo Dígame, ¿qué usted necesita? Gracias, señora, mire Yo solamente vine a buscar un regalo para mi nieta Que cumple años Por favor, ayúdeme a comprar Dígame, ¿qué es lo que usted necesita? Venga Pase por aquí Venga conmigo Eso se llama servicio al cliente Esto es una tienda Que tiene un prototipo Que cuida al cliente Y lo que todos los que trabajamos en este lugar Ustedes tomaron un entrenamiento Y se les enseñó esto Gracias, yo estuve viendo la cámara Y vi todo lo que pasó Vi la acción de Lucrecia Que no ha sido de nada correcto Considero que debe No hables Pedirle una disculpa a la señora Y es más Deberías buscar el suape Y la escoba Para que recuerde Como tú llegaste A solicitarme a estar a la familia Ay, no, señora No, no es necesario Mire Yo ya de la gracia Tranquila Mire, mire el dinero Mire Quédese con eso Mire, por Tome Tómese un poco Pues por favor, mire Si usted quiere Yo le hago todo lo oficio Termine de servirle Búsquele la funda Empáqueselo, por favor Para que se lo entregue a la señora Que ella se va a retirar Nos quedamos un minuto Lucía, ¿sí? Gracias, señora Muchas gracias Tranquila Señora ¿Su nieta trabaja? No, señora No tiene trabajo ahora mismo Díganle que por favor El lunes a las diez de la mañana Le espero aquí ¿De verdad? Sí ¿Sí? ¿Le va a dar empleo? Sí Ay, gracias, gracias Ay, gracias No sabe cómo se lo agradezco Vaya con Dios Gracias Gracias Lucrecia Dígame Y limpia Porque va a ser su nueva posición O se va De la empresa Porque yo he empleado Con esa mala actitud No lo quiero conmigo Dame un minuto Estupidito que está haciendo carita Y yo te lo dije Lucrecia Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Esto es para ti Mediten esto Te desplomaste como un zapato Estupida Speare N 열�el Estable También Estable Gracias Gracias por ver el video.